ubicados, comienzan a prepararse, partieron, por fuera Kuro en el primer lugar, iguala por el centro, Maikindon Coma, el primero Maikindon Coma, el segundo Kuro, el tercero por fuera avanza, al segundo lugar Chico Leal, igualó al puntero, tercero Kuro, Chico Leal en el primer lugar, el segundo Maikindon Coma, el tercero Kuro, cuarto el Bombardero, en el quinto lugar, viene corriendo cuando están girando la curva, Noche de París, en el sexto Montalchino Royal, general, séptimo puesto Gran Mati, girando la curva, Chico Leal, dos cuerpos, lo sigue Maikindon Coma, el tercero el Bombardero entrando a tierra derecha, cuarto Kuro por fuera, quinto, Noche de París, sexto lugar Gran Mati, en el penúltimo y queda en el último Montalchino Royal, en el penúltimo Gran Diablito pasa a los 300, Chico Leal en el primer lugar, segundo Maikindon Coma, tercero Bombardero, estos a corta distancia, también a corta distancia, por fuera Kuro, en los 100 metros finales, Chico Leal en la delantera, por fuera Kuro al segundo lugar, mantiene Chico Leal en el primer lugar, segundo Kuro tratando de acortar distancia, Chico Leal, cuerpo y medio, gana Chico Leal, segundo Kuro, tercero Maikindon Coma, cuarto el Bombardero, quinto, Noche de París, sexto Gran Diablito, penúltimo Montalchino Royal, último Gran Mati.